Bienvenidos al curso Executive Reclutamiento 2.0 y Nuevas Tendencias en Recursos Humanos. Somos Isabel Iglesias y Víctor Candel y te acompañaremos a lo largo de las 25 horas de duración de este curso. Esta acción formativa consta de 10 módulos más de 6 horas de contenido multimedia, un total de 66 píldoras formativas en formato vídeo. Al finalizar cada módulo tendrás a tu disposición un ejercicio práctico para que puedas aplicar y llevar a la acción todos los conocimientos adquiridos, además de un cuestionario para que puedas evaluar el grado de adquisición de los mismos. Asimismo vas a poder obtener un archivo con todas las presentaciones que se van a realizar a lo largo de cada uno de los módulos y un completo dossier con recursos y herramientas para que puedas llevar a cabo una gestión de personas del siglo XXI. También pondremos a tu disposición una dirección de correo electrónico para que puedas consultarnos todas las dudas que te surjan, además de que realizaremos un webinar para que de una forma más cercana puedas en este caso comunicarte con el resto de los alumnos del curso y con nosotros.